Me daría en su sabia la verdad Y así fue que seguro Eché rumbo a la vida Con las fuerzas de un ángel en mi alma Después, por el tiempo me fui Por soles que van a lanciar Pero el ángel estaba, lo perdimos la infancia De la escuela a mi casa, tiempo ayer Solera el intento de editar con los sueños Que ni lo que no conseguió No, no, no Pero era un camarín, ¿eh? ¿Está bien? Cuando la lluvia en su viaje Chompe las noches El ángel de árbol Me desangro en las mesas Y la luz de un amigo Es el ángel que guarda el calor Y la calle me junta Con un ángel distinto Por un hombre cualquiera Puede saber que la cosa Que quise venir Era un piel de ilusión Y que el ángel camina Con los pies del cansancio Que nos trepa la vida por luchar Y se muere el relato De la madre que un día Nos dio un ángel distinto Por su amor Después Por el tiempo de fluir Por soles que van a lanciar La verdad De la madre que no estaba Lo perdí con la infancia De la escuela Mi casa Tiempo de él Soledad El intento De gritar Por los sueños La verdad Que el hombre No se dio No se dio No se dio ¡Aplausos!